Con más del 30% de su población inoculada en tan solo un mes y medio, Israel está funcionando como una prueba global de la vacuna Pfizer, que según las primeras cifras demuestra ser tan efectiva como se pensaba. Aunque expertos insisten en que todavía falta para tener información concluyente, las cifras difundidas por Israel hasta el momento después de 3 millones de vacunaciones arrojan más claridad. La efectividad de la vacuna Pfizer sería prácticamente la misma que la prevista por la farmacéutica en sus pruebas clínicas. Y es que los últimos números publicados por el Ministerio de Sanidad israelí indican que de las 715.425 personas que recibieron la segunda dosis hace al menos una semana, tan solo 317 testearon positivo por coronavirus y únicamente 16 debieron ser hospitalizadas. Gracias. 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 Gracias.